Hoy vemos a 10 futbolistas que acaban contrato en junio de 2024 Bienvenidos, soy Oscar Leo Calamarte y este es el canal donde el fútbol siempre está presente Hoy os voy a nombrar a 10 futbolistas de mucho nivel Hasta puede haber alguno que sea el mejor del mundo, quién sabe, ojito Que acaban su contrato en junio de 2024 Más específicamente el 31, el 30 perdón, porque el 31 no tiene junio El 30 de junio de 2024, por lo tanto el 1 de julio ya podrían ser fichados por cualquier club Dicho esto, arrancamos Con el primer futbolista que vamos a empezar es una debilidad, Toni Kroos No sabemos todavía el futuro de Toni Kroos El futbolista alemán tiene 34 años, pero es que está a un nivel espléndido Lo estamos viendo con el Real Madrid, uno de los mejores de la temporada Vuelve con la selección para la Eurocopa Se había retirado y parece que Nagelsmann lo ha convencido para que vaya a jugar la Eurocopa Que encima va a ser en Alemania Es que tenía que jugarla, tenía que jugarla sí o sí Y creo que aumentan las posibilidades de que Alemania gane la Eurocopa Vamos, ese Musiala, Florian Birch, bueno, bueno Tiene un plantillo en Alemania y un entrenador que me gusta bastante Que tiene muchas alternativas en su juego y puede traer novedades El futuro de Toni Kroos, yo creo que puede renovar con el Real Madrid otra temporadita Dudo de otro, que hablaremos luego, pero creo que Toni Kroos puede renovar al menos otra temporada Espero que no sea un final de la Eurocopa y su retiro No creo que se vaya a retirar con el nivel que está mostrando, esperemos que no Segundo futbolista al que vamos a hablar, Mario Hermoso Con 28 años, el futbolista español Que llegó a ir hasta con la selección Y que si le respetan las elecciones Es un central bastante bueno y primordial para el Cholo Simeone Pero que necesita continuidad para ver su mejor nivel ¿Qué va a pasar con este futbolista? Pues tira y afloja totalmente con Atlético de Madrid Parece que se había ganado en enero la renovación Y de momento todavía no se sabe nada sobre el futuro de Mario Hermoso El tercer nombre que os traigo es Álvaro Vallés El portero español de 26 años Que está siendo el portero revelación de la Liga eSports Uno de los mejores de la temporada junto a Unai Simón y alguno más Que se me olvida seguro Pero el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas Está haciendo un temporadón Y esto ya ha despertado su interés en la Premier League En una de las mejores ligas del mundo, sino a la mejor Grandes equipos que van con pasta La Premier tiene dinero Y puede ser que Álvaro Vallés sea fichado por la Premier Y también se habló, se habló, pero el Betis creo que no ha movido ficha No ha movido ficha por Álvaro Vallés Es un futbolista declarado canterano bético Y que es del Betis Por lo tanto una vuelta a casa siempre es posible Ya veremos si el Betis consigue entrar en Europa o no Que eso creo que para Álvaro Vallés tiene que ser clave en su futuro Para dar un pasito más en su escalón futbolístico Cuarto futbolista que voy a nombrar Guido Rodríguez, el argentino de 29 años que pronto va a cumplir los 30 Otro futbolista que está en tira y aflojas con la renovación Parecía que no iba a renovar Creo que ahora va a estar más cerca de la renovación El Betis por si acaso Como no sabía si iba a renovar o no el argentino Fichó a Joni Cardoso en enero Que está mostrando un nivelazo Un impacto competitivo en el equipo Y un impacto, uno de los mejores fichajes de invierno en la liga española ¿Y qué va a pasar con Guido Rodríguez? Yo creo que va a renovar al fin y al cabo El Betis le ofreció una renovación No se sabe ni cuánto dinero ni cuántos años Los representantes de Guido no respondieron Y el Betis dijo públicamente Que sí, que querían volver a renovar a Guido Pero que tenía que volver a empezar desde cero la renovación Por lo tanto, no creo que sea mala tampoco Pero será un poco más baja de lo primero que le ofrecieron Yo creo que va a renovar Y es un futbolista top 5 del Real Betis Balompié Desde que llegó Desde que llegó ha sido una pieza fundamental para Manuel Pellegrini Y creo que se quedará De un centrocampista de la liga Nos vamos a un centrocampista de la Premier Un italo brasileño como es Jorginho Con 32 años Su contrato también acaba en junio Veremos si el Arsenal lo quiere renovar o no Está haciendo una buena temporada El Arsenal está luchando absolutamente por todo Por la Champions y por la Premier Por lo tanto Yo creo que algún añito más de contrato puede que le den Con Declan Rice están formando a veces una dupla bastante buena Que la verdad, a mí me gusta Con Jorginho un poquito más retrasado Y Declan Rice Más libre Que pueda conducir Que pueda llegar A área rival Creo que combina muy bien Y Miquel Arteta Le está funcionando bastante El sexto futbolista del que os voy a hablar Es el que creo que más claro Tengo su futuro Pero que a día de hoy Su contrato acaba el 31 de junio Como es Coque Jorge Resurrección No ha renovado con el Atlético de Madrid Su capitán Están como en otros Yo creo que terminando algunos flecos Pero Coque va a renovar con el Atlético de Madrid No tengo ningún tipo de dudas Pieza fundamental para el Cholo Simeone Y es que sería extrañísimo Que no renovase Coque Por su querido Atlético Lo tengo claro Pero como digo A día de hoy 31 de junio acaba su contrato Pero 100% renovará Bueno 100% nunca se sabe 99,9% Que renovará Sobre el equipo colchonero Bueno y el séptimo futbolista Nada más Ni menos Que Luka Modric Otro futbolista en el Real Madrid Que acaba contrato Y no se sabe nada sobre su futuro No está teniendo muchos minutos La llegada de Jude Belligan Ha sido impactante Y bueno Toni Kroos También está jugando mucho Y él ha quedado Como un poquito más desplazado Que también está teniendo minutos Pero los grandes partidos No se está llevando la titularidad Que está siguiendo para otros Pero también está teniendo minutos Y bueno Luka Modric Resolve partidos 38 años Es que el croata Ya tiene 38 años De este futbolista Sí que sabemos Que tiene ofertas De equipos De Arabia Saudí Ofertas Creo que se llegó a escuchar De Beckham Para el Inter de Miami Que se juntaría Con Leo Messi Con Luis Suárez Con Jordi Alba Con Sergio Busquets Sería Un buen fin de carrera O Quién sabe Si se vuelve a Croacia Al Dinamo de Zagreb A jugar con su equipo De toda la vida No lo sé No sé si renovará Con el Madrid Yo creo que esta Es más difícil Que la de Toni Kroos Pero Nunca se sabe El antepenultimo futurista Que os voy a nombrar Es Alex Mered Para mí Una de las gangas Del mercado Si el Napoli No lo renueva Tan solo tiene 26 años Ha ganado La Serie A El año pasado Con el Napoli O sea Un porterazo A mí me gusta muchísimo Este portero Y me extraña Que el Napoli No lo quiera renovar O no hayan llegado A un acuerdo Todavía Para mí Si no renueva Una de las gangas Del mercado El portero italiano Me parece buenísimo El primer último futbolista Al que vamos a hablar Joel Matip 32 años Para mí Un central Infravaloradísimo En media Europa Se habla muy poquito De él También es verdad Que compartiendo La defensa Con Virgil van Dijk Que es Uno de los mejores centrales Que han visto mis ojos Una superioridad Una superioridad Brutal Sobre los delanteros Me resuelve dudas Claro O sea Hace Que se opaque un poquito El nivel de Joel Matip Es cierto Que no le están Respetando las lesiones Estas dos últimas temporadas Yo creo que por ahí El Liverpool No lo va a querer renovar Y que se marchará este verano Junto a Jorgen Klopp Del Liverpool Porque también El Liverpool Ha encontrado Un sustituto En la cantera Como es Jared Kwanza Que está mostrando Un nivelazo Un nivelazo Y también tiene Ibrahama Konate Yavigil y Van Dijk Son tres centrales De alto nivel Y creo que Joel Matip No lo sé Seguro Pero yo creo que No va a renovar 32 años Propiciando un poquito Las últimas temporadas Lesiones Está ya ahí Veremos su futuro Y bueno Por último El futbolista Más pesado del mundo Como es Kilian Mappé El más pesado Y el mejor del mundo Kilian todavía No se sabe su futuro Parece que Va a ser Fichaje De la próxima temporada Del Real Madrid Lo que está claro Ya se ha confirmado Por él Que no va a renovar Por el PSG Y su contrato Acaba El 31 de junio Por lo tanto Veremos Veremos Que va a suceder Con Kilian Mappé Yo creo que Hay muy pocos equipos Que puedan ficharlo Por el dinero que pide Y bueno Lo dicho 10 futbolistas 10 futbolistas De muchísimo nivel 10 futbolistas Que podrían jugar En grandes equipos Bueno Toni Kroos Kilian Mappé Luka Modric Bueno Bueno Futbolistas de un nivelazo Que ¿Dónde va a ser su futuro? Pues lo veremos En los próximos meses Algunos renovarán antes Algunos no renovarán Serán fichados por otros clubes Ya veremos Dicho esto No olvidéis de suscribiros De darle like Y de compartir el vídeo Suscribiros Suscribiros Ya sabéis El futbol Es de todos Adiós